Ahora recibo en el estudio al senador Marco Antonio Blasquez Salínez, hoy platicaré con él sobre la acción ejecutiva del presidente Obama en materia de migración. Senador, muy buenas tardes. Carla, mucho gusto, como siempre un placer estar aquí. En primer lugar, ¿cuál sería la diferencia, digamos, entre una reforma migratoria y una acción de este tipo? Hay una gran diferencia. La reforma migratoria contempla un cambio de leyes para que se dé en los Estados Unidos o en cualquier país. Se requiere de la propuesta del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, y el concurso del Poder Legislativo, o sea, la Cámara de Diputados y Senadores. Y en este caso, la acción ejecutiva es simple y sencillamente un decreto que está basado en la teoría de la discrecionalidad, donde el presidente, al declararse incompetente para poder deportar a tanto extranjero indocumentado como hay en un país, prefiere dar prioridad a los que tienen antecedentes penales. Por ello, le darán un respiro a las personas adultas que tienen buen carácter moral y no tienen antecedentes penales. Esa es la diferencia. Se ha hablado mucho, justamente, senador, de este tema, dado de mucho de qué hablar, ha creado gran controversia a nivel mundial. Pero, ¿realmente a quiénes va a beneficiar? Se hablaba ya de cinco millones de inmigrantes. ¿A quiénes realmente va? Hay varias categorías. Por ejemplo, hay una de las personas que están en espera en un proceso de regularización a nivel de residencia permanente. Hay otro también que tiene que ver con las categorías de las visas especiales a empresarios y estudiantes. Y, como bien decías, la más numerosa, la más importante, es la que va a beneficiar a todos los adultos que hayan entrado hasta el 2010 a los Estados Unidos, que no tengan antecedentes penales y que tengan un hijo, por lo menos, residente permanente o ciudadano estadounidense. Estos son cerca de cinco millones, cinco millones y medio. Y a partir de marzo o abril podrán tramitar a través de un formulario un permiso. Este permiso les va a dar el derecho de estar tres años con su proceso de deportación suspendido temporalmente. No quiere decir que ya con eso se regularizaron, sino que a los tres años siguientes, si entonces el presidente de ese país, que ya no será Barack Obama, decide ratificar esta acción ejecutiva, podrán prorrogar por tres, cuatro o cinco años más, según diga el presidente en turno. ¿Por qué el presidente Obama presenta a estas alturas de su gobierno, digamos, esta acción? ¿Lleva, hay algún mensaje entre líneas? Hay un compromiso que él estableció al principio de su presidencia, inclusive cuando fue candidato, no lo había cumplido. Los hispanos estaban muy molestos con él. Pero básicamente, Carla, es un presidente en crisis. Hay que recordar que fue vapuleado por los republicanos en la pasada elección. Y me parece que en lugar de convocar a conferencias de prensa, hacer explicaciones, él se dedica a dar resultados, acciones concretas. Entonces, aquí lo que está haciendo Barack Obama es mandar un mensaje muy claro. A todos los latinos irregulares los voy a regularizar. Ahora, dentro de tres años se tendrá que renovar este permiso. Ustedes sabrán si lo hacen con un republicano o lo hacen con un demócrata. Y aprovechando el paso también, no sé si te diste cuenta, el fin de semana pasado destapó a Hillary Clinton como candidata a lo que sería la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Un camino largo todavía para los inmigrantes. Falta mucho, pero es una acción importante. Va a beneficiar a muchas personas. Y si me permites, la semana pasada hablábamos aquí con Lily de la psicología de masas y lo que conlleva cómo controlar una crisis política. Barack Obama la está controlando con acciones. Y el gobierno mexicano que había dado algunos traspies ahí con algunas conferencias, explicaciones que no hicieron más que complicar las cosas, mañana convoca para presentar, dicen ellos, una reforma del Estado para controlar la situación que se vive en el país. Esperamos que sea una buena respuesta, pero sí hay que reconocer que ya por lo menos mañana habrá un anuncio de acciones en México. Un gran día. Pues vamos a estar muy al pendiente, a ver si está la altura de las situaciones. Así es, ojalá que sí. Ojalá que sí. Gracias, senador. Muy buenas tardes.